Pasa mi botella, pasa mi botella, pensé que me la ibas a ayudar. Pasa mi botella. Mi botella, por favor, mi botella, silencio hermanito. Mi botella, hermano, mi botella. Silencio, mi botella. Esta vez. Sí, lo veo. Dame mi botella, por favor, mi botella, te la di de casualidad. Para que me la llenes. Gracias hermanito. ¿Aló? ¿Quién habla? Soy Kat. ¿Cati? Sí. No conoces mi nombre de Kat. Sí, ya sé, acabo de escuchar en tu stream que estabas diciendo eso. Creo que vamos a dejar las cosas, mamá. ¿Por qué no me gusta que me estén negando? Y mucho menos frente a tantas personas. De verdad, no estoy bromeando. No sé cuándo puedes venir a mi casa para recoger tus cosas y... 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 Y lo comeré listo. Lo siento. ¿Y yo qué te he dado? No sé cuándo. Pues... Estoy sábado. Y... El parador galo araujo donó 25 besitos gracias. Makita, Buenas tardes. Quería felicitarte por el contenido de alta calidad que nos ofreces a todos tus viewers. Y siempre ten presente que un Caballero no tiene memoria y una dama no tiene pasado. Como dicen, tiempo al tiempo. Si no no serías conocido como el famoso siete añitos. ¿Dónde está? ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¡Ceremonia de contemplación de la luna! ¡Ceremonia de contemplación de la luna! ¡Llega, pez hueca! ¡Tienes dos vidas! ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¿Puedo despejarme? ¡Puedo despejarme! Si tienes este Dota contra un Kim... ¡HC Paltasa no! No, 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 no. Pero hermanito, pero que voy a hacer yo si es que no la conozco hermanito, sabes que eso puede ser anuncio por de cosas hermanito. Me están bloqueando, te vas con el comentario, me están inyucando, me están inyucando a sus hijos, aplón. Me están inyucando a tu gente, me están inyucando a tu gente. Me están inyucando a tu gente. Me están inyucando a gente, firme, me están inyucando a gente, eso no se hace, me están inyucando a flaquitas hermanito. Yo soy tramborio gente. Hola. 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 Qué raro que no entiendo. Te mandé todas las cosas, yo te mandé tus cosas y también lo que me diste. Es el rojo. El parador Diego Rodrigo Garay donó 20 besitos, gracias. Yo a la fla le hubiera llevado al cielo con mi mototaxi. Haces quedar mal al resto concha tu madre. Imperius vas a caer cara con símbolos en la boca. El parador Romer se da no a dama donó 20 besitos, gracias. Gracias. Oe maca porque te sonrojas cuando te habla una mujer, porque te agilas oe burro. Sacale su Instagram al menos, no seas gil. ¿Así quieres una flaca? Aló. Diego, sal. Me llamó el rap y dice que ella se va a ir. No puede estar esperando mucho tiempo. Uy, ¿tú miras mi stream? Firme. Ya le pagué, ya. Sal, de verdad, en serio, Diego, no estoy bromeando, ¿sale? Pero, ¿tú miras mi stream? Diego, no jodas, precioso eres. Puta. Su madre. Es que no sé, estoy en una jitillantiva, hermano. Ya le pagué, ¿no? Ancha de su madre. Voy a, voy, puta. Voy a salir. ¿Por qué? Globo terráqueo y mostrando tu foto. Globo terráqueo y mostrando tu lengua de pinguita de gato. Es que siento que es algo que te rascó, hermano. Globo terráqueo y mostrando un abogado. No te hagas maquita. La voz de la llana. Yo no tengo ni siquiera tengo el número de llana. ¿Por qué tendré el número de llana? Es lo que hago. Hoy en el suelo. Hoy me siguen llamando, weón. ¿Hola? ¿Es usted? ¿Que esté todo completo? Sí, sí, revisé que tú es todo completo. Ahí, ya. Oye, oye, Kat, ¿tú vienes mi stream? Estaba bien, pero ya no. ¿Por qué ya me estás viendo? ¿Qué pasó? El parador Alexis se echó correo y donó 20 besitos. Gracias. Pero yo me dije que le haces. Recuerda que si en 7 años nunca la clavó, ¿crees que te va a hacer algo? Pero ya, disculpa, ¿qué? ¿Qué viste así? ¿Tú vives a tener equipa? ¿Pingüino, pingüino, 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 pingüino? ¿Qué? Hola, pues, no. Ya, pues, no atarsan. Le metemos un frío criminal. Mano por cute, aquí, es cuando te habla una mujer. Hace cuanto no la ves. ¿Pero por qué te has bajado conmigo? ¿Por qué eres tú? Pues, me mando a la idea que es que es Kat, que es Kat. Ya, pues, no me conozco para que quieres salir conmigo. Pero, ya, sí, sí te conozco, pues, pero. El parador Oscar Gutiérrez donó 20 besitos gracias. ¿Y por qué no tenerlo, no? ¿Acaso no nos gustó? Me haces salir mal, porque no sé lo que hemos hecho y lo que hemos pasado juntos. Sí, pues, tienes razón, entonces. No sé que era especial para ti, pero veo que no. Pero, ya, pues, pásame tu enige, normal, pues, ahí le, ahí salimos. Ah, sí, pásame. Para. Sí, ya sabes todo ya. Para, para salir, normal. Otra vez y ya tú sabes. Te estás haciendo el huevón, creo, otra vez. No, no me estás haciendo el huevón. Pero firme, pues, salimos y normal. Y vamos a, o sea, para reivindicarme, pues, que te estoy llegando en stream. Ay, ya, pues, ¿era dónde vas a llevar? Donde te gusta, pues, ahí. Donde te gusta comer tu pescado. Pero si no has comido pescado. Ahora, 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 ahora te estás negando. ¿Ni siquiera te acuerdas lo que hemos ido a comer? Eso no se puede decir en stream, pez. Ya, pues. Pero ya, pues, habla. Te escribo más tarde y... ¿Y cómo vas a escribir si te he bloqueado? Por ya, pues, te escribo, pez, ahí. Ah, ya, así, sí. Ah, la pesca, suelacéame y ya, de ahí, ya tú sabes. Ya, ya, pero de verdad revisaste la bolsa, ¿no? Con las cosas. Sí, falta, falta más mi pantalón que te diga. Nadie se me lo quede, recuerdo. Se me lo quede, ¿qué? Estás 650. Y aquí enFL, fíjense algo. La mía, creo que te estás confundiendo. Está en algún atrasado. Pero firme el que te hace, ¿entonces te halo más tarde? Pez, ya tu sabes. Te voy a explicar nunca. 그런데 un restrito. Con esa labia no conquistas ni a mi abuelita Cállate tu sobaquieta concha de su madre Voy a seguir en qué El parador Oscar Gutiérrez donó 20 besitos gracias Responde pues que tendría de malo tener su número de la llane ¿Acaso no es tu amiga también? Nadie te está diciendo que tienes su número Y que te la estés jodiendo Podría ser solo que se acusieron de acuerdo para el show Porque, no, no te estoy negando, en serio que no Vamos a tomar algo Ya tú sabes dónde Donde ¿Dónde se llamaba este? Donde tenía terraza Ah, sí, me acuerdo Ahora ya te acuerdaste Ahí tú es para Para concretar lo que yo tenía No hay cosas No hay cosas Ahora tú vas a negar No hay eso Y yo no te estoy negando Estoy negando nomás que no es el infiel ¿Está bien? No hay eso No hay eso ¿No estás viendo el stream? ¿Qué es esto? ¿Un single? Pero... no sé qué pensar en todo lo que me dicen. No soy infiel, es que a la gente le gusta molestarlo. ¿Quién es Uli? ¿Qué? ¿Quién es Uli? ¿Por qué la mencionan tanto? Era una compañera de streaming que jugábamos Dota antes. Porque nos gustaba el Dota a los dos, pero nada más. ¿Y por qué la siguen mencionando si no está contigo? No sé, quizás se han enamorado de ella, creo. No sé, quizás se han enamorado de ella. No hay gente, no me hagan quedar mal, peje. No me hagan quedar mal, peje, en ti. No me hagan quedar mal. Aparte de que le eres un mentiroso, ¿por qué que la conoces? ¿Por qué no le cuentas que con Suji no pudiste quedar? Como que de? Pusaa! Pusaa! PUSA! PUSA! puta mira y nadie muero ay que chuncha, si le he metido a Waraka F a un 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 ¡Suscríbete al canal!